Música Muchas bendiciones para todos ustedes en este día Con nuestro programa Con Dios al Amanecer Compartimos el mensaje que la Palabra de Dios nos trae A la luz de lo que proclamamos Y a la luz de lo que hemos escuchado Y el discernimiento de la presencia del Espíritu Que nos acompaña para compartir Con toda la experiencia de la Palabra de Dios Música Cuando Jesús se iba de ahí Al pasar vi a un hombre llamado Mateo Sentado en el despacho de impuestos Música Sígueme Le dijo Y Mateo se levantó Y lo siguió Música Y estando Jesús a la mesa en casa de Mateo Muchos publicanos y pecadores Vinieron a reclinarse con sus discípulos Cuando los fariseos lo vieron Dijeron a los discípulos ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Más al oírlo Jesús dijo Los sanos no necesitan médicos Los enfermos sí Id y aprended lo que significa Quiero misericordia y no sacrificio Porque no he venido a llamar a justos Sino a pecadores Palabra de Dios Y iniciamos un mes también Y qué bueno es que pongamos este mes En la presencia de Dios Para que Dios también ilumine nuestro corazón Nuestra vida Desde la palabra que en este primer día del mes Hemos escuchado Y es ahí donde viene una experiencia También muy íntima y personal Que debe cuestionarnos a cada uno de nosotros Jesús vino a este mundo para salvarnos Porque era necesario Y entonces es ahí donde descubrimos Por qué razón nosotros en la vida Entendemos que todos tenemos defectos Debilidades, dificultades Y que es ahí donde Jesús viene Porque hoy Jesús en el Evangelio lo dice Es que yo no he venido para llamar a los justos A los santos Sino que al contrario He venido para llamar a los pecadores Y en esa experiencia del pecado Pues se identifica una vida Que está en transformación Que está en conversión Y una vida que se espera La pronta conversión Dentro de un contexto totalmente libre Un contexto evidencial Que nos hace únicos Porque es la libertad del hombre Entonces allí encontramos nosotros Algo muy fundamental La experiencia de un Dios Que viene a transformarnos La experiencia de un Dios Que viene a cambiarnos El rumbo de nuestra propia vida Iniciar un camino con nosotros Y sobre todo a despejarnos De aquellas cargas que están haciendo daño Y por eso cuando le señalan a Jesús Pues Jesús lo dice Es que no he venido para eso He venido para transmitir amor A aquella persona que sufre Aquella persona que me necesita Y es ahí donde nosotros vamos Construyendo un estilo de iglesia Porque es que nosotros vamos a una iglesia Es para sanar nuestras heridas Para sentirnos amados Para amarnos Para escuchar Para dar oportunidades a las experiencias de vida Pero es que no vamos En un contexto donde Vamos a escuchar una experiencia Tal vez de donde nos señalen Donde nos juzguen Donde nos critiquen Sino que al contrario Vamos a escuchar cosas hermosas Que agradan nuestra vida Y que nos ayudan a crecer como personas Por eso en este día Vamos a pedirle a Dios Que nos dé la gracia a nosotros De crecer en nuestra fe Fundamentar nuestra fe En la presencia de Jesús Porque eso es esencial Y que esa presencia de Jesús Pues es clara Y que la debemos tener Sentir que Jesús está acompañando Que está iluminando Y sobre todo que Él ha venido En esa expectativa En esa experiencia Y la experiencia de una persona Que vive una vida totalmente En constante lucha contra el mal Pero que es una persona Que a los pies de Jesús O los pies de Dios Es totalmente un ser diferente Un ser que se identifica Con la vida Un ser que se identifica Con el amor Con la ternura Y la comprensión De un Dios que nos acompaña De un Dios que nos ilumina Un bendecido día para todos La convivencia Es el arte de hacer Que los demás Se encuentren bien con uno Vive junto a Vicinirita TV En junio El valor de la convivencia El valor de la hija C suspendedes penas Gracias por ver el video.